India del Quillay que causó el pelar de tu corazón se oye en tus lamentos desde el bosque al mar y hasta yo lo siento en este cantar India, India, ay que solita estás mientras tu amor muy lejos ya de este mundo va India, India, tú no debes llorar porque hasta las montañas lloran y vuelven al porque hasta las montañas lloran y vuelven al India, India, ay que solita porque hasta las montañas lloran y vuelven al porque hasta las montañas lloran y vuelven al que hasta las montañas lloran y vuelven al India, India, ay que solita estás India, India, ay que solita estás India, ay que solita estás tú no debes llorar que hasta las montañas lloran y vuelven al